Varios campos de fútbol serán acondicionados por la Alcaldía de Ginoteca, según un acuerdo establecido por el alcalde Leonidas Centeno Rivera, con directivos de varios equipos, en claro apoyo a este deporte existente desde hace más de 100 años y que motiva a niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Vamos a acondicionar un campo aquí en el barrio San Antonio, vamos a acondicionar dos campos allá en el Llano de la Cruz, inclusive allí vamos a acondicionar un campo también para veibol infantil y vamos a acondicionar en donde, en la infraestructura que hay del polideportivo, vamos a acondicionar allí para el papi fútbol porque allí le dan las medidas adentro donde está el edificio que se inició. Ahí pueden jugar papi fútbol y vamos a ampliar el campo en la parte sur de lo que es el campo de la curva que siempre se ha jugado. Ya hoy tuvimos la gran noticia de que Ginoteca, pues la liga municipal, que comprende 36 equipos en liga mayor y también comprende 40 equipos en ligas menores, pues vamos a contar aproximadamente con cuatro campos de fútbol, fuera de los campos del colegio Lasalle, ya para aflojar un poco la situación de los campos de fútbol de Ginoteca, principalmente los campos del colegio. Esto viene a concretizar la solución que necesita el fútbol ginotecano, que estaba necesitado de campos, una vez que se obstaculizó el uso del campo de fútbol que existía en la curva, entonces se ha tenido la necesidad de buscar más campos para la juventud entusiasta del fútbol y sobre todo para lograr que en el campo Lasalle se tenga un campo disponible para el equipo de segunda división, que es el que va a representar a Ginoteca a nivel del fútbol nacional. La fiebre del fútbol tocó los parales de la municipalidad, puesto que el alcalde de los Ginotecanos dispuso al respaldo a los 76 equipos existentes al establecerse el mantenimiento al campo Lasalle, ya que existe un convenio firmado con el obispo Monseñor Carlos Enrique Herrera para el uso del mismo, por lo que además se instalarán celadores y reparará la cerca, con la salvedad que quien rompa la malla será acusado de daños a la propiedad privada. Tuvimos que reunirnos también con la administración de Lasalle para despejar los alcances de un convenio que tenemos firmado con Monseñor Carlos Enrique sobre el campo de Lasalle, que siempre nos lo han facilitado, la alcaldía va a volver a poner celadores ahí en el campo de Lasalle, la alcaldía le va a dar mantenimiento al campo de Lasalle, lo vamos a reparar a la cerca, vamos a ponernos estrictos para que nadie siga dañando las instalaciones de ese campo, siga rompiendo la malla y si descubrimos y comprobamos que alguien rompe la malla, deteriora, va a ser acusado por daño a la propiedad privada y hemos acordado pues cómo vamos a mantener un mejor control del campo, de manera de que pueda haber un mejor uso del mismo y no esté entrando todo el mundo allá a deteriorarlo. En el presente mes se realizará el campeonato de la segunda división, aspirando a Ginoteca conquistar la primera división, además del Papi Fútbol y ligas municipales en las que hay cuatro equipos mayores y 30 de menores, que particularmente juegan balompié en la ciudad de Las Brumas. Con imágenes de Carlos Castro, les informó Elvin González.